Queen, 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 Queen no, pero de verdad, bótalo, rompelo ese y yo estoy rompiendo rompelo eso es que no bueno, entonces tenía uno guardado porque sabía que iba a ser un disparate y dice, algún día mirarás atrás, te darás cuenta de todo el progreso que has tenido y estarás orgulloso de no haberte rendido, vamos a dedicar a ese wellness con el panda señores, vayan al instagram del panda arroba el panda que anda él subió una foto de cómo él estaba antes de tomar la decisión de de operarse y wow señores, es mucha la diferencia señores, una locura una locura esa foto y soy una máquina de éxito ahora pero mira de qué forma gracias por dedicarme a ese buen resultado me siento muy orgulloso de donde estoy ahora es lo que dice, mira, increíble el progreso que has tenido lo vas a ver y estarás orgulloso de no haberte rendido así que eso se explica en todas las facetas de la vida, con tu trabajo a veces nosotros nos desesperamos y decimos como que la cosa no se está moviendo o yo no estoy logrando lo que quiero lograr pero a veces hay puertas que se están abriendo con el esfuerzo que haces ahora y tú ni lo sabes, hay gente que quizás te está viendo tu trabajo tu desenvolvimiento óyeme, al final si tú te esfuerzas y te mantienes firme vas a triunfar y hasta aquí el Wellness Code de hoy Lai, 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 Lai Señora, hoy es jueves de TVT y viajamos a distintos años para recordar qué famosos nacieron un día como hoy 9 de septiembre Efectivamente, como por ejemplo Adam Sander es un actor, guionista y productor de cine estadounidense después de convertirse en miembro del elenco de Salud y Night Live ha protagonizado una gran cantidad de películas de Hollywood que ha recaudado cerca de 2 millones de dólares de taquilla. Es un hecho que Adam Sandler no es muy amigo de los críticos. Ha ganado dos premios Racy a lo peor del cine en la categoría de peor actor y ha estado nominado nueve veces. Aunque no sean tan recordados, Adam Sandler sí tiene buenos papeles en los que demuestra su talento y versatilidad. Mira, es una máquina de hit. Él es como el Robertico americano. Versión actor, sí. Y el pronóstico también. O sea, no es por mal. O sea, Robertico es una persona con muchos talentos. Pero las películas de Robertico son de cierto tipo. Y yo entiendo que las de Adam Sandler es la perfecta traducción al inglés. Como que la versión en inglés, piénsalo. Mira, Rosmeric hablaba de papeles que no son tan recordados. De lo bueno que son. Uncut Gems está en Netflix. Es espectacular la actuación de su muchacho. Es espectacular. Es espectacular. Uncut Gems. Otra persona que nació un día como hoy es Michelle Williams. Es una actriz estadounidense que saltó a la fama por su interpretación de Jennifer en la serie de televisión Dawson's Creek. Por su participación en las películas The Brokeback Mountain y Manchester by the Sea, recibió nominaciones de los premios Oscar a la Mejor Actriz de Reparto. Y por las películas Blue Valentine y Mi Semana con Marilyn, recibió una nominación a Mejor Actriz. Muy talentosa. Sí. Otro famoso que también nació un día como hoy es Hugh Grant. Es un actor y productor de cine británico. Grant ha recibido un globo de oro, un BAFTA y un premio Caesar honorífico. Sus películas han recaudado más de 2.400 millones de dólares con 25 estrenos cinematográficos en todo el mundo. Logró su éxito internacional después de protagonizar la película Cuatro Bodas y un funeral. Grant se cita como un antiestrella que se acerca a sus papeles como un actor de carácter y los intentos de hacer que su actuación parezca espontánea. Sus señas de identidad son sus habilidades cómicas con un toque de ironía, indiferente, sarcasmo y gestos físicos estudiados, así como su entrega al diálogo precisamente oportuna y llena de expresiones faciales. También Two Weeks Notice, también... Él es como un heartthrob, como un... Love Actually, también que Cuál Madre Hugh Grant Failed to Launch... Bridget Jones Diary. Bridget Jones Diary. Yeah, of course. Otro famoso nacido el 9 de septiembre es Mitchell Bublé. Es un cantante, compositor y actor... Michael Bublé. Tú le hiciste a propósito. Señora, pero no Mitchell. Es lo mismo, toda la gente entiende. Mitchell Bublé. Mitchell Bublé. Es un cantante, compositor y actor canadiense. Ha ganado diversos premios incluyendo cuatro Grammy. En el 2005 se convirtió en todo un éxito comercial en los Estados Unidos con su álbum It's Me, It's Time. Perdón, It's Time. Del que vendió ocho millones de copias. Está casado con la actriz argentina Luciana Lopilato. Mitchell también ha aparecido en la serie Road en cuatro ocasiones. Tú sabes que él vive en una cueva todos los meses del año y cuando se acerca a noviembre, diciembre pues él sale y resulta. Sí, igual que Mariah Carey. Debe de estar ya preparando todo para salir de la cueva. Él estuvo envuelto en un escándalo de que maltrataba a Luciana. Porque en un live se puso como de malcriado. Como medio rabioso y ella se ve como como de insans. Sí, y en las premiaciones cuando ellos andan juntos se le ve cierto forcejeo como que él es medio salvaje con ella. Sí, como tosco. Te estamos dando seguimiento en Mitchell Bublé. Hoy también nació Afrojack nacido con el nombre de Nick Van Der Waal este DJ holandés de música electro y house logró ubicarse entre los mejores 100 DJs de acuerdo a DJ Mag. Su canción Give Me Everything obtuvo la certificación de platino en seis ocasiones en Australia. Ahí, estos son algunos famosos que nacieron un día como hoy, Rosemary que viene por ahí. Claro que sí, vamos a enterarnos de lo que ocurre en nuestro mundo de nuestro colmado de la noticia. Así que quédate en sintonía con What the 40. Exactamente, sígueme diciendo que te da. Vive cada vida. ¡Ay, cántalo! Que te da los buenos y que caiga el mundo encima. ¡Ay! ¡Ilusiones! ¡A la Brasina 6! ¡Qué lindo!